Yo soy una persona mayor que por cuestiones de trabajo de mi hija cuido a mi nieta. Mi nombre es Rosario y soy beneficiaria del programa de apoyos a personas mayores formadoras del hogar que otorga mi alcalde en Venustiano Carranza, Julio César Moreno. Con este apoyo de 5 mil pesos puedo hacerme cargo de mis propios gastos ya que a veces por cuidar a mi nieta no tengo posibilidad de generar ingresos propios. Esta es una excelente ayuda para personas que como yo no cuentan con una pensión me siento independiente y feliz de que piensen en nosotros los abuelitos. Gracias alcalde Julio César Moreno por pensar en nosotros. Gracias. 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 Gracias.